y y una tarde mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que le dije que estaríamos hablando con respecto a la nueva modalidad que anuncia el toni peña guava para las entregas del bono navideño que iniciarían a principio de diciembre y antes de continuar les recuerdo que si usted todavía no se ha suscrito este canal pues hágalo ahora de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de a ustedes me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a iniciar de manera inmediata con las informaciones del bono navideño 2022 mi gente de la abogada a muchas casas de esta que estamos ahí y le cambiamos los aguares creamos comida le dejamos dos o tres bonos de eso para que lo pueda caer con comida lo pueda sacar con dinero para comprar una cama por lo que fuera ahora vamos al bono navideño el bono navideño va a ser entregado con una modalidad que aprobamos oigan oigan bien una nueva modalidad que aprobaron escuchen cómo será el método de entrega del bono navideño y yo quiero que usted me deje en su comentario que usted piensa de ese nuevo método que en breve le vamos a explicar y yo también le voy a decir que yo creo pero me gustaría que usted me deje saber en los comentarios que usted piensa de eso la primera semana de enero en actividades que se van a hacer en diciembre como navideño y vamos a hacer ya dos millones de bolos de 1500 pesos oigan bien ustedes escuchan serán entregadas a principios de diciembre en actividades que se van a realizar señores el que no sea pérdeme hizo o no se atreva a ir a una actividad del prm no va a conseguir un solo bono dos millones de tarjetas que se van a entregar en actividades que se van a entregar en actividades en actividades del prm señores ustedes ven ustedes ven óigame que piensen lo que sea lo que quieran pero yo creo que antes era más fácil conseguir antes era más fácil conseguir una caja navideña que un bono de esto yo no sé que usted piensa pero me gustaría que usted me deje en sus comentarios que usted bien que usted piensa en esta modalidad oigan bien ante al principio decían que lo entregarían con las juntas de vecinos eso era en años anteriores en la junta de vecinos que lo entregarían en que lo entregarían con las iglesias con las alcaldías más fácil usted consigue un bono de esto que sólo entregar a las alcaldías y a los dirigentes políticos que esta modalidad porque esta modalidad es inmediatamente para entregársela a su membresía el que no sea de la membresía del prm no va a conseguir un solo bono señores o ser ven bien observen bien lo que está pasando en el país yo no voy a hablar de política pero ser bien lo que está pasando señores eso mismo pasaba en los tiempos de los tiempos de polito mejía que uno tenía que comerse una arro basura comprende porque los colmados recuerden que todo se casó porque los gobiernos del prm que siempre se o de el prd del blanco como sea cerca sea todo y el arroz que servía venía para una cantidad grave persona que era miembro de de su partido vamos a continuar una inversión de 3 mil millones para entregarlo en todo el país vuelvo y repito yo sé que me entran muchas veces en la política yo no tengo miedo nunca de decir las cosas como son la gente entiende que el poder ejecutivo es el gobierno no el gobierno son todos los poderes del estado el poder legislativo el poder municipal el poder judicial son parte de un estado y cuando gana un diputado gana un senador está ganando una gente electa por el pueblo yo no he visto el día de hoy a un senador un diputado y a piantineta tengo como usted lo ha visto yo no le he visto eso lo hacen donde tienen que hacer entonces nosotros como gobierno dominicano tenemos que compartir con nosotros los poderes del estado que porque se le entrega a los diputados son parte del poder del gobierno dominicano y siempre se ha hecho y también se con una parte se entrega con el cioven a través de superate entonces utilizamos ambos mecanismos miren eso completamente fácil las últimas veces las últimas veces que han entregado no han utilizado a superate dice que van a utilizar la el mecanismo o sea la data del cioven pero nunca la usen porque ellos no le conviene señores utilizar la data del cioven no le conviene porque la data del cioven si hay personas vulnerables a pesar de que personas que no son vulnerables hay otras que son vulnerables y por eso no le conviene porque ahí está registrada una población completa y ellos no saben a qué partido o si están a favor o no de su gobierno por eso yo no le conviene eso yo no creo que a través de superate se entreguen uno y creo que es válido porque porque le llega también a gente vulnerable además hay algo importante esto se activa con el número de cédula y nadie puede cambiar más de 1 o sea que va a haber 2 millones de gente cambiando el bono yo te puedo dar 10 a ti y tú vas a tener que dar 9 esto es falso eso es falso porque hay gente que consiguen los datos de personas oye yo eso es falso es personas que lo cambian los 10 que son habilidosos consiguen los datos de personas y lo cambian y se lo quedan así que no me vengan con esa que nosotros conocemos todos los trucos que ellos utilizan comprendo o no fue así que encontraron cerca de un supermercado una rumba de de esos bonos señores una pila de bonos navideños encontraron cerca de un supermercado o sea que lo habían cambiado fue una sola persona que lo cambió y luego lo tiró a la basura entonces voy más lejos también no solamente puede activar uno sino que hay una lista negativa de 4 millones de personas los empleados públicos no pueden activar el bono porque porque están bloqueados los militares poner para arriba no pueden activar el bono todo la probabilidad privada que gane 20 mil pesos para arriba tampoco puede activar el bono no sea una lista negativa de 4 millones de personas o sea que solamente lo pueden utilizar siete sí 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 pero pero las cosas no son así porque esas personas que no pueden activar la zona que lo consiguen que usan datos de otras personas pero lo activan y no hay personas obligatoriamente son pobres la mayoría yo soy presidente de la zona jota del partido revolucionario moderno no puedo agarrar y coger la nómina de todo eso comité de base activa esa tarjeta bueno porque está en la cédula de los compañeros del partido la pregunta nosotros no entregamos el punto de vista político entregamos a instituciones del estado ustedes escucharon buena pregunta esa verdad que hace su trabajo las gobernaciones como ustedes los otros poderes del estado fundaciones reconocidas en clubes de madres y fundaciones de todo tipo nosotros tengamos el bono a la vida yo entrego los macros yo no entrego los micro ok se vuelve a los clare vino varios periódicos yo fui con mis papeles dígame si es verdad o mentira esto ahora si otra institución que yo no entrego lo entrega a marzo es un problema de ellos no de Tony Peña porque han querido comerme vivamente a mí yo aquí se ha hecho transparentemente eso aquí están los papeles están al lado de mi oficina ahí mismo yo lo tengo permanentemente cualquiera de los micrófonos que venga yo digo mate eso es usted mismo es que ahí se entregó no se entregó nosotros entregamos correctamente macro yo no entrego micro los micro que yo entrego es que yo me quedo con 50 mil bolos de esos dos millones y ustedes me ven donde yo entrego donde en el car en los hospitales públicos a los diabéticos a los enfermos de sida a eso que yo voy no me pasó que mientras todo el mundo está bebiendo y usando en diciembre Tony Peña anda visitando todos los locales y toda la gente vulnerable de este país yo termino 23 de diciembre mi navidad comienza el 23 de diciembre la ustedes comienza el día primero ustedes buscan las redes y yo estoy donde ¿saben cuáles son las primeras gente que yo no entrego? yo voy al padre Villín bueno señor yo creo que que fue suficiente con respecto al tema porque ya no tiene que ver digo si tiene que ver con las entregas pero otro detalle algún otro detalle nosotros lo estaríamos comentando en la transmisión que hacemos que anoche no lo hicimos pero hoy con dios mediante si la vamos a hacer la transmisión en directo para seguir contestando mensajes en directo verdad y que ustedes se sigan informando con respecto a las ayudas y las cosas que vienen por ahí chau se les quiere mucho y hasta la próxima